Tendrá lugar en tu corazón para mí Algún espacio, una señal que diga sí Quizás ese chico no lo notas Queda un rincón que no te acordas Tendrá lugar en tu corazón para mí Sé que tienes pretendientes a elegir Que en tu puerta dejan flores para ti Te llaman siempre a tu celular Te dicen reina cuando bailas Si es por regalo a vos, nunca te va a faltar Tendrá lugar en tu corazón para mí Algún espacio, una señal que diga sí Quizás ese chico no lo notas Queda un rincón que no te acordas Tendrá lugar en tu corazón para mí Te llaman siempre a tu celular Te dicen reina cuando bailas Si es por regalo a vos, nunca te va a faltar Tendrá lugar en tu corazón para mí Tendrá lugar tu corazón para mí Tendrá lugar tu corazón para mí Tendrá lugar tu corazón para mí